Guatevisión presenta Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un show con Tuti, gracias por su sintonía, por estar pendientes de nuestro programa, siempre lo preparamos con mucho cariño, sobre todo estos programas donde hablamos de Guatemala, nuestro programa va enfocado a hablar de Guatemala como destino, destino de muchas cosas, no solamente turístico, no se lo puede perder porque apreciar como Guatemala ofrece lo mejor en distintas ramas es para sentirnos orgullosos, amigas, amigos, bienvenidos. Guatevisión presenta 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 detalles. Los novios pasan meses organizando su boda, escogiendo estos detalles, este tipo de flor, la comida y pues nosotros es capturar esos momentos, esos detalles, que ellos les quede de recuerdo y lo bonito es que estos recuerdos se van al extranjero y ayudan a que más personas conozcan sobre Guatenía. Claro, y que ya estamos siendo reconocidos como el destino para bodas y para lunas de miel, ¿cierto? Recientemente fueron a no sé qué de Martha Stewart. Tuvimos la oportunidad ahorita en enero, no solo asistir sino presentar a Guatemala, fue el único país que presentó en Martha Stewart Wedding Library, que fue en Nueva York, que es una de las mejores ferias que hay de este tipo en Estados Unidos, me atrevo a decir que a nivel mundial y fuimos invitados para presentar y participar, entonces se presentó país y también tuvimos presencia en un stand de Guatemala. ¿Qué decía la gente, Julio? Fascinada porque es como las bodas de destino tienden a ser en playas y es algo que ya todo el mundo ya tiene una experiencia, todo el mundo o en Estados Unidos al menos han ido a Hawái a ver casamientos o Florida o Bahamas o aquí, la palabra que más usaban era que es refrescante, es Guatemala porque es un destino nuevo, es un destino, Guatemala es un país místico, Guatemala es un país, como dije hace un rato, que no le falta magia en ningún momento, las fotos de José Pablo son excelentes capturando esa magia, es un país que está listo para todo nuestro nivel de servicios que una boda requiere, pues no deja nada que desear con el de otro país, estamos a la altura. A esta boda, a esta feria, es más, no invitan a los participantes si no están a la altura, entonces eso fue como que el paso a Guatemala a un mejor nivel o a un reconocimiento, voy a decir, porque el nivel ya estaba, es reconocerlo y que existía y como tú decías también de que cuando uno lo vive acá uno tal vez no lo ve, pero que venga alguien de afuera y diga las bodas de ustedes son increíbles. Claro, los escenarios son maravillosos, ¿cómo es que ustedes apoyan todo este movimiento y cómo se está viendo ya a un nivel macro fuera de Guatemala, Lorena? Bueno, nosotros como en Guad creemos en nuestro país, amamos nuestro país y esta fue una iniciativa que nació aproximadamente hace dos años, te podría decir que... Que fue como un sueño que ahora estamos haciéndolo realidad y todo esto es gracias a la unión del sector público y sector privado, que realmente amamos nuestro país todos y cada uno de los miembros y eso es lo que transmitimos y la gente realmente se entusiasma y lo que mencionaba Julio de esta feria, de esta invitación especial, es fruto de un fan trip que hicimos el año pasado que ustedes podrán ver en nuestra, la página web de la gremial y la gente que vino que eran los más importantes wedding planners de Estados Unidos, privado me decían, yo voy a volver a tu país, me encanta, voy a volver con mi familia y compartiéndolo y se ha hecho viral a través de las redes sociales, mucha gente dice, yo voy a hacer la boda de mis hijas aquí. ¡Wow! Ahora, ¿cómo funciona esa parte de la organización? Porque una cosa es que tengamos esas cosas preciosas en Guatemala y que a la hora de la organización y los servicios aquí se han ido profesionalizando, están funcionando como tienen que funcionar a la altura, como tú decías, ¿no? De que todo quede al centavo, aquí hace algún tiempo no se acostumbraba a los ensayos de boda, por ejemplo, pero cada vez más se empiezan a hacer. Bueno, eso, hay una carrera que es wedding planners o planeadores de eventos, planeadoras. Cuando es boda de destino, ayuda bastante y en la boda local también, porque mucha gente se va, como que yo voy a hacer mi boda y a la mitad se da cuenta lo grande que es hacer una boda. Claro, todo lo que quiere realmente. Sí, los mil detalles de todo y si es una profesión, o sea, no es un oficio, es profesión. Y entonces, en Guatemala también contamos con bastantes gentes profesionales que pueden hacer eventos, bodas. Entonces, normalmente se entra pues ahí y ya ellas empiezan a... Ellas son, yo le llamo a una wedding planner, alguien que junta talentos. Claro. Porque lo que va a hacer es recomendar un buen fotógrafo, un buen decorador, un buen... Alguien que haga la comida bien. Eso no lo hace ella, pero conoce su gremio y sabe a quién recomendar. La directora de orquesta, digamos. Exacto. Y tiene que conocer al cliente para que le dé el nivel y todo que el cliente está pidiendo. A raíz de esto, yo he visto cada vez más personas que tienen fotos muy creativas en Guatemala. Tal vez no sean tuyas directamente, pero creo que de alguna manera tú también has dado, junto con tus colegas, ese paso a llegar a extremos. He visto una que se hizo sobre el volcán, creo que a Catenango o algo así, preciosa también. ¡Qué bárbaro! Se vieron a no sé qué horas, me contaba la maquillista de la mañana para lograr esas fotos. ¿Qué sientes tú cuando Guatemala se está exponiendo de esta manera a través de las bodas? Que era inusual. Correcto. Pues todo va cambiando, ¿verdad? Va cambiando y los mismos clientes le piden a uno, yo quiero mis fotos diferentes. ¿Quieren algún lugar exóctivo, algo nuevo? Y entonces yo también ya vi esas fotos en el volcán que eran preciosas. Y eso va, ¿verdad? Cada vez buscando algo diferente y eso es lo lindo de Guatemala. Tenemos tanto diferente, cosas diferentes a mostrar y que le llaman mucho la atención al extranjero. La selva del Petén, paisajes lindos, los volcanes, Atitlán, no podemos hablar más de ahí del mundo. Sí, sí. Entonces, esa es la idea, promocionar a Guatemala como el lugar ideal para el destino de bodas. Y seguir descubriendo más y más lugares. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Felicitaciones por ese trabajo tan bonito. Para hacer dos años yo creo que es un excelente trabajo porque esto va creciendo de una manera, veo yo, que exponencial. Y esto es bueno porque es mostrar a la verdadera Guatemala la que tiene tantas cosas que ofrecer, tanta gente buena, tanta gente profesional que claro que existe. Vamos a seguir hablando sobre Guatemala como destino, en otras ramas también, además del que ya platicamos. Vamos a la pausa y volvemos. Y dice, quiero dar lo que pueda amarte, llamarte lo que te pueda amar. Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar, ya en mi soledad. Al volver. Guatemala ya es destino también para el coaching empresarial. Y empresas de diferentes países tengo aquí, han venido personas desde China, México. La empresa guatemalteca quiere venir y presumir. Me quito el traje, dejo de ser rígido porque el ambiente me está invitando a no serlo.